Ya está en marcha el subsidio de transporte para los estudiantes tanto de colegios como de universidades, así lo explica el gerente de la empresa Cotrasangil, quien informa que a las tres empresas de transporte público de la ciudad están unidas para cumplir con esta tarea que se hace todos los años. Los asociados de las diferentes empresas se determinó mantener el precio del pasaje para estudiantes a mil pesos a través de un bono, el cual tenemos puntos de venta en todo el municipio y con esto pues tratamos de contribuir a la economía de los padres de familia para enviar sus hijos al colegio, dejando el transporte en mil pesos para los estudiantes. Nosotros a través de nuestros asociados se ha venido aportando 600 pesos al costo del pasaje normal que se tiene, esto significa un valor bastante grande ya que el movimiento de pasajeros o de estudiantes está en un promedio de casi 500, 600 pasajeros diarios y pues es un valor bastante significativo ya que pues con el costo de los mil pesos pues está dejando de recibir 600 pesos por cada pasajero. El Ejecutivo manifiesta que los subsidios para el transporte es una iniciativa de los asociados de las empresas y no depende de ninguna política de gobierno. Un apoyo dado por nuestros asociados, ellos han venido haciendo un esfuerzo económico ya que pues se han visto bastante afectados y esperan el apoyo de toda la comunidad ya que pues el esfuerzo económico que ellos están haciendo en dejar el pasaje a mil pesos como se venía trabajando en años anteriores pues le genera a ellos una disminución de sus ingresos pero lo importante pues es contribuir y apoyar a las empresas formales del municipio. Los sitios autorizados están debidamente demarcados en la Villa Olímpica, Barrios, La Libertad, San Martín, Ciudad Futuro, La Industrial y cerca de las instituciones educativas. Los sitios autorizados están debidamente del que Currently la subjects身 de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad del Valle. Los sitios naturales están debidamente demarcados en los asociados de las empresas, los sitios pastorales de la Ciudad 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 de Valencia. Gracias.